Bueno, y tal parece que era utilizado como informante por las autoridades carcelarias, un recluso que murió tras ser herido en el penal del 15 de Asua con un arma que era buscada por las autoridades desde hace más de un año. Yasmiri Rodríguez se encuentra en directo desde esa provincia con los detalles. Te escuchamos, Yasmiri. Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Al interno le habrían reparado una emboscada para asesinarlo. Se trata de Daniel Berto Encarnación, quien falleció cuando era trasladado al Hospital Regional Taiwán. Según se supo, cumplía condena por matar a un policía en su natal municipio, Las Matas de Farfán, en la provincia de San Juan. No tenemos las informaciones, no podemos buscar información en la cárcel porque las informaciones no se las dan, las informaciones se las esconden a uno. La Dirección General de Prisiones admitió que el arma de fuego con la que fue herido mortalmente el preso fue buscada durante varias resquizas, siendo encontrada en un séptico tras el incidente. El interno, al parecer, era visto como un enemigo para sus compañeros, ya que alegadamente era el informante de las autoridades carcelarias. Esa persona que le quitaron la vida, al parecer, era utilizada por las autoridades para buscar informaciones adentro, denunciar a los propios internos. Y los propios internos ya habían tenido muchos problemas porque muchas de las denuncias, según ellos, eran farsas. Los problemas en el recinto penitenciario son frecuentes. El CCCR tiene varios problemas desde hace mucho tiempo, pero se han agravado más los problemas después de la entrada de ahí del director Ogando Soler. Los restos del recluso fueron trasladados a las Matas de Farfán, donde serán sepultados. Buenas noches. Buenas noches.